Callero soy, nunca olvido de donde vengo Y le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Callero soy, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando por lo mío a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Liliano Marlandrón con 36 se desquiga A mí solo me juzga Dios y me perdona Toñita Yo soy de la esquina donde el chamacito suyo capiaba Y mientras la nota bajaba yo la trabajaba De la esquina donde por 10 pesos se compra hipocresía Y a ganancia de dos te lleva el policía Donde por 500 sucios pesos los panas se matan Y esperan a que caiga preso y hasta la toña se clavan Te no hiciste lealtad, respeto ni sentimiento Dime tú qué de bonito en esta cervecemento No me desce pasar No me desce pasar No me desce pasar No me desce pasar